Sean bienvenidos, buenos días, soy Juli Herrera y como cada día Quinta Esencia es un espacio dirigido a aquellas personas que tienen intereses dentro del mundo de las paraciencias y de las terapias alternativas. En ocasiones hay un problema, pues bueno, constitucional, o sea, físico en cuanto a la parte ósea, pero en otras ocasiones lo que está sucediendo es que se genera una contractura muscular. Bien, como estamos hablando del mundo emocional, porque en este espacio hablamos de todo lo correspondiente al ser interior, mundo espiritual y mundo emocional, lo que sucede en ocasiones es que cuando la persona se siente muy agobiada por diferentes situaciones, diferentes problemas o no problemas, pero bueno, momentos no muy alegres, digamos, el cuerpo, pues cuando se siente muy machacado en su parte de ansiedad, en su parte nerviosa, bloquea ciertos músculos, los va bloqueando. Entonces, quería profundizar un poquito más en la grafología. Tenemos la forma, la condición de usar todo tipo de protecciones, formas de carácter en cuanto a manifestarnos más o menos libremente, para que el entorno, pues digamos, no nos perjudique, no nos sintamos débiles en cuanto a la sociedad. Entonces, desconocemos que cuando escribimos, cuando dejamos cualquier nota, cualquier pequeño detalle, estamos ahí diciendo cuál es nuestro carácter, cuál es nuestro comportamiento y cuáles son nuestras debilidades o aspectos potenciados de la personalidad. Comentábamos el otro día, hablábamos de que en la hoja presentamos nuestra historia de vida cuando escribimos un documento, estamos presentando nuestra historia de vida, nuestro carácter, cómo ha sido nuestro pasado, cómo va a ser nuestro futuro, cómo está siendo nuestro presente y hablábamos de que el margen izquierdo es aquel que nos informa de lo apegados que estamos al pasado, a la madre, a la familia, lo dependientes que somos de los demás, de lo que necesitamos es estar protegidos por alguien. Y que contra más nos alejamos del margen izquierdo cuando empezamos a escribir, estamos hablando de que nuestro ser natural precisa independizarse del entorno, necesita ser mucho más autónomo, mucho más independiente y crear sus propios espacios. ¿Qué es un médium? Muchas personas saben, oyen que es un médium, pero no saben qué quiere decir un médium. Una persona que tiene una serie de facultades, que aparentemente habla con espíritus fallecidos y parece ser que no sirve para nada más. Entonces, la capacidad del médium es contactar con diferentes frecuencias de vida y entre ellas está la propia y la de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Saben que además tiene la facultad de poder recibir imágenes, oír voces, una serie de facetas psíquicas que si no se conocen, que son algo totalmente normal en una persona con una hipersensibilidad, puede aparentar que es una persona que tiene una serie de trastornos que podrían equivocar con una enfermedad derivada de la esquizofrenia, pero que no. O sea, hay un tema que es la enfermedad y otro tema que es la faceta psíquica, que aunque hay unos tintes paralelos, pero nada tienen que ver la una con la otra. Pues es importante que se conozca, que se sepa, cuáles son los comportamientos de una persona que tiene esta hipersensibilidad, esta facultad personal, para saber diferenciar, pues que es un comportamiento normal, que es una persona que tiene un crecimiento interior un poco diferente a los demás, pero que nada tiene que ver con la enfermedad. Quería hablar del tema del mundo emocional. Han habido diferentes consultas en estos días, personas que han hecho preguntas, que yo les he dicho que por favor llamen a la línea, porque necesitaban una explicación. Hablábamos de lo que es una situación o lo que es algo totalmente puntual, un acontecimiento puntual, puntual es que me pongo esto hoy y esto es puntual. Pero si tengo todo el armario lleno de ropa roja, eso ya no es puntual, ahí ya está sucediendo algo. Entonces, la alteración emocional, hablábamos de la educación, la educación de los padres, de la sociedad, cómo repercute en nuestras emociones y de qué forma alteran en más o en depresión nuestros comportamientos. Cuando la persona empieza a sentirse físicamente mal, el cuerpo nos está lanzando el mensaje de que nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra forma de recibir el entorno no es la que queremos. Necesitamos otro tipo de sensaciones, otro tipo de vivencias y no las estamos teniendo. Necesitamos otro tipo de relación sentimental, necesitamos darles a nuestros hijos otra forma de concebir la vida porque estamos viendo que están llevando una línea de conducta que no es la adecuada, que les trae problemas. Y cuando entramos en esas situaciones de mucho agobio, mucho agobio, al final, pues uno empieza a sentirse mal y empieza uno a pensar, es que claro, estoy pasando una temporada tan mala, todos son problemas, todos son problemas. Son problemas porque hay que tomar las decisiones adecuadas y hacer claramente aquello que entendemos que es lo que debemos de hacer, no lo que creemos que debemos de hacer, que es muy diferente.